Aproximadamente siendo las 4 de la tarde, se registró una precipitación que sorprendió a los iqueños que transitaban por las calles. Los ciudadanos rápidamente optaron por ponerse a buen recaudo para no mojarse con la lluvia. Algunos incluso utilizaron prendas para cubrirse. 4 con 22, torrencial lluvia en Ica. En estos momentos Ica, plaza de armas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.